Hola amigos, bueno hoy vamos a mostrarles un poquito la línea económica de conservadoras, como para guardar algún jugo, el fernet, la cerveza, la coca cola, bueno algo de eso tenemos acá disponible en el local, termo picate de nacionales, de la marca Deces, algo así de 3 litros, que está muy bueno, viene con el pico vertedor, también se puede usar tipo como una luchera, esto lo levantamos de acá, lo hacemos ahí y ya lo destapamos, listo por usarlo, viene con su manija acá para agarrarlo y servir, están bárbaros, la verdad están muy buenos, este es de 3 litros, este ya es más grande de 4 litros, tenés algo así de 2 litros, también con pico vertedor, estos son los clásicos con la tapa roja, vienen con doble manija, lo podemos agarrar de acá arriba o de acá atrás para servir, están tan bárbaros, así lo tiramos, muy buenos, de muy buena calidad y muy económicos, también de la marca De La Todo, este 2 litros de la marca De La Todo, son un poquito mejor calidad, y después también los termos clásicos, alguien que busca un termo como para tenerlo en un comercio o en la casa, que pone el agua para que aguante un poquitito, no mucho, son termos plásticos, 2 capas de plástico, con polvetano en el medio, muy económicos y rompibles, vienen con el pico cebador ya para el mate, realmente bárbaros, muy económicos, algo para tener una opción más económica que los termos de acero clásicos, así que bueno, nada, como siempre, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima.